bueno tíos vamos a hacer un mini vídeo contando es un poco la película estoy en un sitio cojonudo que está hormina ya lo veréis porque lo ha filmado bastante bien me he quedado aquí a dormir y por lo tanto he podido coger tiene muchísimo encanto y el viaje ha estado bastante bien porque llegué ayer a palermo en un vuelo de dos horas y cuarto me costó el avión 25 pavos 25 pavos la gente se queja de ryanair te dan como una maleta por 25 pavos luego me gasté 21 euros en comprarme un asiento y va como en business y va el primero así que por ahí súper bien o sea ni me enteré encima el auxiliar de vuelo me conocía era motero así que bueno vamos encima conversación muy chulo o sea el viaje sin ningún problema llegas a palermo y entonces bueno allí me esperaba la persona que me guardo a la moto que es lo bueno que tiene el motoclub que es que tenemos socios en todo el mundo entonces un socio del motoclub es italiano es lector de mis libros se llama alessandro lobello y su hermano rosario lobello que es un nombre de hombre es un nombre de chico de hombre me vive en palermo y me guardo la moto y entonces me recogió en el aeropuerto o sea taxi hasta el parking de la moto y bueno luego la moto pero llevaba y varios meses no arrancaba pero le pusimos las pinzas por un arrancó y nada me quedé a dormir en terracini que está muy cerca del aeropuerto y esta mañana pues nada carretera y manta para visitar lo primero el teatro romano el teatro griego o sea no el teatro el templo griego de selinunte que es muy parecido al de segesta que ya os lo enseñé para el que lo haya visto en el nomadotv.es el programa de objetivos numidia el templo de segesta es espectacular también que más me ha gustado pero bueno selinunte está muy bien haría un poco más de gente pero te puedes meter dentro del templo después agrigento el valle de los templos también espectacular apasionante o sea en fin a mí es que la arqueología me encanta y los que no y los que estáis viendo el programa pues estoy convencido de que os está molando también y los que no lo veis pues bueno y lo perdéis a mí como comprenderéis tenéis la oportunidad no lo aprovecháis bueno vosotros mismos y después me he cruzado hasta sicilia ha hecho buen tiempo la moto va cojonuda ha hecho 140 mil kilómetros en el viaje y el motor va súper redondo la moto es espectacular la verdad es que me siento la gorda y lo único que pasa es que bueno los sicilianos conducen poco mal en el sentido de que joder la autopista o la autovía por muchas veces es de un solo carril macho pues no se puede pasar por ningún sitio pues los tíos van a toda leche pegados a tu culo y eso me pone muy nervioso bueno voy a ver esta iglesia me parece preciosa o sea esta hormina está lleno de rincones de rincones pero alucinantes lo voy a enseñar lo que he visto por aquí fijaos esta iglesia que aparece aquí buen tío bueno esto tengo que firmarlo en condiciones es preciosa en fin tíos bueno pues lo que os decía o sea voy a detener aquí el vídeo me quedo a dormir en que ya estoy cerca de rello que es para coger el ferry que me cruza el estrecho de mesina o sea estoy cerca de mesina que se coge el ferry que va a rello que ya está en la punta de la bota de italia para seguir mi viaje hasta grecia hasta atenas estoy un poco cansado porque ha sido un poquillo paliza pero bueno el tiempo es bueno no hace calor no hace frío está perfecto por ahora y el sitio pues es apasionante bueno voy a ver esta iglesia para enseñarla el programa ya sabéis está en nomad tv.es que no quiera ver la va a ver y que no pues se lo va a perder como todos los otros que he hecho espectaculares porque esto no deja de ser continuación de la expedición trajano de objetivo en humidia el destino ahora es para llegar a grecia pero luego para seguir hasta mesopotamia o sea siguiendo la ruta de alejandro magno tela bueno muchachos hasta otra